¿Por qué será que tu cantar Trae un ritmo de cumbia? ¿Por qué será que tu cantar A lo lejos se escucha Con un eco de pregurar A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye una cumbia A lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar Esta orquesta acompáñame a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata Y que suene un poquito de tambor Con el patróncito Condor Y así conoce una linda mulata Y así conoce una linda mulata A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar Vamos a cantar Es donde está acompañarme a cantar Esta buena cumbia Pa' que todos se pongan a bailar Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata Hoy tengo ganas de cantar Y de bailar una buena cumbia Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata Olé, 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 olé Olé, olé, olé